Bien, pues el primer experimento que vamos a realizar es para conocer cómo se clasifican los objetos por su comportamiento frente a la luz. Y para eso nos va a ayudar esta muñeca que tenemos, que supongo que todos la veis a través de la pantalla. La veis porque la luz está llegando a la muñeca, está rebotando en ella y en su camino de vuelta está llegando a vuestros ojos. Y gracias a eso podemos ver esa muñeca. Bien, si nosotros le ponemos un material como este delante a la muñeca, vemos que la seguís viendo. Supongo que la seguís viendo todos. Esto ocurre porque la luz atraviesa este material, llega a la muñeca, rebota en ella, vuelve para atrás, atraviesa a través del material y llega hasta vuestros ojos. Así que gracias a eso podemos verla. ¿Sabéis cómo se llaman los materiales que dejan pasar la luz a través de ellos y por lo tanto nos permiten ver los objetos que están detrás? Pues se llaman, seguro que lo sabéis, materiales transparentes. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa si en vez de este material ponemos este otro delante de la muñeca. Lo que supongo que estáis viendo es que se ve la muñeca pero así, así, no se ve tan bien como antes. Se ve que hay una muñeca pero no se distingue bien lo que hay. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la luz está llegando al material, a esta placa, está atravesando una parte de la luz el material, llega a la muñeca, rebota, vuelve a atravesar esto y entonces todavía menos luz pasa y llega a nuestros ojos. Con lo cual, esto nos permite ver, pero no ver muy bien. ¿Cómo se llaman estos materiales que dejan pasar la luz a través de ellos pero solo un poco, no del todo? Esto ya no es tan fácil pero seguro que alguno de vosotros también lo sabe. Se llaman materiales translúcidos. Muy bien, pues ahora vamos a coger esta otra muñeca, más grandona que la anterior y la vamos a poner delante de la primera. ¿Qué pasa? Pues que no veis la muñeca pequeña. ¿Por qué? Porque la muñeca grande llega la luz a ella, se refleja y vuelve hacia nuestros ojos, con lo cual veis muy bien la muñeca grande. Pero esta muñeca grande no deja pasar la luz a través de ella y por eso no podemos ver la muñeca pequeña que está detrás, porque no le llega luz, se la queda toda la muñeca grande. ¿Sabéis cómo se llaman los objetos como esta muñeca que no dejan pasar la luz a través de ellos y por lo tanto no dejan ver los objetos que están detrás? Pues se llaman materiales opacos. Así que tenemos tres tipos de materiales, dependiendo de cómo se comporten frente a la luz. Materiales transparentes, cuando la luz los atraviesa con facilidad. Translúcidos, si los atraviesa solo una parte de la luz. Y opacos, cuando la luz no los atraviesa.